Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con Ultimate Colosseum, más cartas que vamos a ver hoy, y esta expansión la voy a coger con mucha mucha ilusión, ya mismo la tenemos, aprovechar ahora los sobras gratis que están dando, vale decir eso, para que aprovechar a entrar al juego cada día, hasta 10 días, 50 sobras, eso no os olvidéis, y después de decir eso, que es muy importante, vamos a ver las cartas nuevas que os voy a enseñar hoy, vamos a darle cañita a esas nuevas cartas de Ultimate Colosseum, pues tenemos aquí la devastadora de la selva, de clase forestal, plateada por 2, 1, 2, 1, preludio, agrega una guardiana de la jungla a tu mano, si ya has jugado 3 o más guardianes de la jungla, inflige 2 de daño a un competente enemigo, carta que está muy bien para esa maza de guardiana, aquí la tenemos, por si la habéis olvidado, la 2x2, que si ha jugado 3 o más, gana 1x1, y si ha jugado 6 o más, gana guardiana, pues esta otra carta que nos da eso, nos da guardiana, así que es una carta con mucho valor, un 2x1 que nos va a dar ese 2x2 a la mano, y si encima la jugamos ya con la partida un poquito más avanzada, la podemos usar de removal, es decir, un removal que por 2 hace 2 y deja un bicho con 2x1 en mesa, es bastante bueno, yo no sé la sinergia esta de la guardiana que va a funcionar, pero por ahora, las cartas que generan guardiana, son bastante decentas, así que puede que sí, que este arquetipo de la guardiana, un arquetipo mi rey nuevo de forestal, funcione, estaría interesante, aquí hay una carta que directamente es una carta existente, mejorada, esto hay mucha gente que no le gusta, esto de coger una carta y directamente ponerle algo más que cueste lo mismo y volverla a sacar, hay gente que no le gusta mucho eso, a mí tampoco me parece muy bueno que hagan esas cosas, pero bueno, ya que lo hacen, por 1 agregado a tu mano, igual que una carta que ya existe, si hay un gran árbol de naterralía de un juego, agrega 1 a la cuenta de cartas jugadas durante este turno, es decir, por 1 nos da 2 hadas como la carta que ya existe, mazo de hadas, el mazo este que se está jugando ahora para matarte con las hadas, con asalto, esto entra automático, encima es que es buenísimo, es que es por 1 o 2 hadas, y encima un hechizo, no ocupa hueco de mesa, pero es que encima si tienes el gran árbol de naterra, te cuenta 2, y es súper fácil hacer combinaciones, lo que yo estaba hablando varias veces, cuando he jugado el mazo de forestal agro, o he enfrentado a él, es que podría llegar a aparecer un mazo de forestal hadas, pero en plan midrange, y aquí esto ya facilita así, imaginaros, un mazo con main, con Irene, el pack de las hadas, y alguna cosilla más de midrange, que sea capaz de controlarte la mesa con esa faceta midrange, y luego tenga la forma de finalizar la partida con la hada, yo creo que eso va a ser lo que se va a convertir en forestal, puede que incluso se pueda combinar con la sinergia nueva, eso ya no lo sé, porque eso habría que experimentar, pero esto mejora el mazo de hadas, y ya está, es una carta muy buena para el mazo de hadas, y si llevas un mazo que se basa en hadas, la vas a llevar, porque está muy muy bien, incluso si en el gran árbol de naterra, es como si llevara seis copias de la carta que ya genera dos hadas por uno, así que lo metería, y si encima llevas los árboles, que los mazos de hadas agro suelen llevar los árboles, porque están muy bien, pues es mejor todavía, así que la carta es muy buena, y se va a utilizar en forestal de hadas. Pues tenemos a Gariu, Dracomorfo, sobra no, otra legendaria de costa 2, a la gente de cienes le gusta sacar legendaria de dragón de costa 2, no sé, es como una tradición, si vamos a Samune con una legendaria de costa 2, pues venga otra legendaria de costa 2, bueno pues es un 2x2, que si no usamos los aumentos no hace nada, así que vale, no tiene nada gratis, como tenía más a Samune, que tenía ese golpe latal, así que por ahora bien, y luego con aumento 5 invoca una copia de una de las dos cartas, el dragón dorado o el dragón plateado, y con el aumento 9 invoca a los dos dragones, ¿no? mueve a los dragones, los dragones están bastante bien, por 5, un 4x5 con guardia, al final de turno si tenemos la otra carta, si tenemos la legendaria, pues nos cura 2 de vida, y si encima tenemos el otro dragón plateado, obtiene más 2x2, así que se mejoran, por ejemplo, como Bella y Bestia, ¿no? que cuando están los dos, pues se mejoran, pero esto es al final de turno, no es todo el rato, y luego el otro dragón, el plateado, por 5, un 4x3, con embestida, cada vez que este combatiente ataca, inflige 2 de daño al líder enemigo, si hay un Gary, si la legendaria, en juego, si hay un dragón dorado, cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, inflige x de daño a dicho enemigo antes de recibir daño por el impacto, x es igual al número de puntos de ataque de este combatiente, y las cartas son bastante buenas, una es una carta defensiva, nos da guardia, nos da turnos, por si estamos jugando un mazo que queremos ganar turnos, y la otra es un poquito más agresivo, pero bueno, también se puede decir que es defensivo, porque nos ayuda a limpiar la mesa, pero también le podemos hacer daño al rival a la vez, y dejar un bicho sin tocar, son ambas opciones bastante buenas, como turno 9, la verdad es que los bichos salen muy muy mejorados, y la carta es buena, yo creo que es la típica carta de dragón, que es buena, y se mete en los mazos de dragón, porque es una legendaria buena, va a ser eso, lo típico, igual que Masamune estaba roto y se metía en los mazos de dragón, igual que Filene en su tiempo estaba roto y se metía en los mazos de dragón, pues está otra carta de ese estilo, no sé si tan buena, porque realmente tienes que jugarla en turno 5, bueno, con 5 pp, en dragón nunca se puede decir en turno 5, porque como rampean, pero hay que gastar 5 pp, pero el efecto es muy bueno, y el efecto del número de pp es muy muy poderoso, así que la carta la veo bastante buena, y entra en cualquier mazo de dragón si la quieres meter, que compense o no, pues habrá que probarla, pero tiene pinta de que sí, de que va a ser bastante buena, aquí tenemos las alas de fuego destructivo, se va el hechizo de dragón, de coste 1, que te hacía 1 de daño a ti y 3 al rival, y mete en esto que es parecido, un combatiente aliado obtiene más 1 o más 0 hasta el final del turno, inflige 2 de daño un combatiente enemigo, esta carta puede ser jugada cuando hay una carta aliada y una enemiga que cumpla los requisitos, es decir, por 1 haces 2, y un bicho tuyo gana un más 1, no es tan bueno como lo que hay ahora, porque hacer 3 es bastante mejor, pero sigue siendo un hechizo de 1 que hace daño, y ese más 1 te puede ayudar a un tradeo o algo así, así que no está mal, es una carta decente, yo creo que si se utilizaba el otro hechizo, esta también se va a utilizar, porque es bastante decente, es que vale 1, y ya hay un hechizo de dragón en el hechizo básico, esto pasa como con la carta de la hada, hay una carta básica, bueno no es básica, porque la volvieron a sacar, pero hay una carta que por 1 ha generado hada, y le han dado una carta que por 1 ha generado hada, y ha creado una contra regresiva, aquí lo mismo, en dragón una carta que hace 2 de daño, y han dado una carta que hace 2 de daño, y un más 1, así que es un poquito de esa carta mejorada, carta bastante buena, creo que se utilizará, muy decente, muy buena, y hay una carta muy muy curiosa, Shashiki Warashi, mirad que chula, este combatiente no puede ser atacado, por 3-1-4 de negromante, y no puede ser atacado, 4 de vida, hace que tengas que gastar un remodel bastante potente si la quieras matar, cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, con 2 o menos puntos de defensa, antes de recibir daño por el impacto, activa negromancia 3, exilia dicho combatiente enemigo, aumento, preludio 6, así, pagando 6, evoluciona, así que tendríamos la 3-6 con su habilidad, pues no está mal, la carta yo no sé si va a ser decente, lo que pasa es que lo que veo yo, es que hay costas 3-2 de negromancia muy buena, creo que está un poquito por detrás, por ejemplo, la última que sacaron, el 3-3, que cuando lo reanima, sale evolucionado y tal, me parece bastante mejor, es Takawi, que a un costo 3-3 me parece bastante mejor, esta carta, pues, es más defensivo, puedes exiliar en negromancia, que es interesante, pero ya está, creo que no creo que se juegue, a menos que aparezca un mazo muy basado en evoluciones, pues la carta está de nexo, pues una evolución más y el bicho no es malo, ahí puede que se vea hueco con un mazo con bastantes nexos, puede que ahí sí se juegue, la carta no es mala, pero yo creo que los costas 3-3 ahora mismo son mejores, así que no creo que se vea mucho, si a lo mismo me equivoco y se juegan muchas evoluciones, entonces sí se ve, ya lo veremos, en principio no, pero puede que si evoluciona con lo que vaya evolucionando el meta, esta carta se vea un poco más después, pues aquí tenemos al líder divino, hablando de 3-3-3, eso, un 3-3-3 de oro, clerical, preludio, obtiene más x, más x, x es igual al número de combatientes aliados con poder de guardia destruido durante esta partida, aumento 5, inflige x de daño en combatiente enemigo, carta que no está nada mal, estamos hablando de que clerical le sale un arquetipo con guardia, y un bicho que gane más x, más x, x igual número de combatientes aliados con poder de guardia, imaginaos que solo han muerto 3 o 4, que no es tan difícil, porque a veces salen 2 en 2, imaginaos eso, que han muerto 3 o 4 bichos con guardia, juega este bicho, no sé, un 6-6, por 3, que encima poco aumento 5 también es de un removal, un removal en forma de bicho, si se va a jugar un mazo con guardia de clerical, que yo creo que se va a jugar, esta carta la van a llevar, sí o sí, menos que no tiene guardia por la mano, porque si no, si que sería un super monstruo, pero es muy potente, ¿vale? y encima, al no tener guardia, la ventaja que tiene es que los bichitos más pequeñitos con guardia protegen al bicho gordo, ¿no? entonces tampoco es tan mal que no tenga guardia, me parece una carta bastante potente, ¿eh? mazo de clerical con guardia, este líder divino es muy, muy bestia, y se utilizará seguro. y aquí tenemos yucari, santa protectora, preludio, restaurador, defensa tu líder, un 2-3, que te cura 2, por 3, buenísimo. en serio, por eso ya es muy bueno, dicho muy bueno, te va curando, tiene, es bueno en curva, pero es que en nexo, el daño que reciban todos los aliados líderes y combatientes por hechizo y efecto, se reducía a cero hasta el final del turno al oponente. esto es lo que estaba hablando yo muchas veces, el mazo de valdein, ¿no? el mazo de valdein, el dragón, pues esto ayudará a clerical que valdein no te mate en un turno, o una rinocaracha, evita bastantes combos, ¿eh? no es ninguna tontería, y encima seguramente el nexo, si lo bajas lo suficiente para poder jugarlo en el turno que te tiran el combo, sería lo suyo, ¿no? así que la carta la veo muy buena, yucari, muy, muy buena carta, muy buenas cartas para clerical en esta expansión, muy buenas cartas con guardia, también cartas que presionan, que hacen daño, clerical va a estar súper fuerte, me parece a mí, no sé cómo va a ser el mazo que se va a jugar, va a ser un nivel de entrenatura y un mazo con guardia, o directamente el de guardia con el ana y cualquier otra cosa más, no sé, va a aparecer, clerical va a estar fuerte en esta expansión, y tiene cartas muy, muy buenas, creo que clerical va a ser de la más fuerte, si no la más fuerte de la expansión, aquí tenemos una plateada santa lancera con guardia, mazo de guardia, esto es que yo veo que al final lo que se va a jugar es un mazo de lana, con bichos con guardia, y en vez de llevar tantas cartas en máquina, se llevarán solo las que llevan guardia y estos bichos nuevos, tiene pinta de que eso va a ser lo que se va a jugar de guardia, lo mismo se juega otra cosa, pero yo creo que eso es lo más sencillo, a ver, por 5, un 2-5 con guardia, bastante carete, al final de tu turno invoca un jinete sagrado, y todos los jinetes sagrados tienen más 1-1-1, ya no es tan caro, porque es un 2-5 con guardia, que invoca un 1-2 con guardia, que se convierte en un 2-3, y si encima tienes más jinetes sagrados, los buffa también, pues correcta, carta correcta para el mazo con guardia, tú llevas tu mazo con guardia, tú generas 2 bichos con guardia, combos con bichos con guardia, pues la va a meter el mazo, buena para el mazo con guardia, muy sinérgica, muy sinérgica esta carta, y bastante decente, y aquí tenemos una carta de natura neutral, así, para todos los que queráis jugar esta carta, la podéis jugar, tiene 2 ovejas, por 4-1-3-3, un poco caro, preludio invoca un gran árbol de ennaterra, si no hay ningún gran árbol de ennaterra, al día de un juego, u obtienes más 2-2, si hay un gran árbol de ennaterra, al día de un juego, si, es un 5-5, invoca un árbol, a ver, que invoca un árbol, está bien, lo que pasa, cuál es el problema de esta carta, que vale 4, tú no quieres empezar a sacar árboles en turno 4, que si lo sacas gratis, preguntas 3, no tiene guardia, no, no creo que esto se juegue, si rompiese el árbol y hiciese algo, por lo menos te serviría para romper los árboles, si tuviese lo típico, que tiene, por ejemplo, como el teodáctilo ese, o como el guía del páramo, en cuando entra rompo un árbol, o cuando muere saca uno, o algo así, quizás sería un poquito mejor, pero no sé, si, invoca un árbol de la nada, si no lo hay, pero es que si lo hay, lo que hace es buffarse ella, tampoco es que haga un efecto muy poderoso, nada, no me gusta esta carta, no creo que se utilice, carta de, carta de arena, la peor que se puede decir una carta es carta de arena, pero sí, yo creo que es carta de arena, bueno, pues vamos a acabar con un par de cartitas, que han puesto en Shadow World, Latinoamérica y España, porque las he visto las dos, y sobre todo la última, que me parece muy muy interesante, y hay que hablar sobre ella, tenemos aquí el choque de rivales, neutral, un PP, hechizo, es neutral y vale 1, eso ya lo hacen interesante, elige un combatiente aliado y un combatiente enemigo, en orden consecutivo, cada uno recibe el daño, igual a los puntos de ataque del otro combatiente, esta carta puede ser jugada si hay dos o más combatientes elegibles en juego, en orden consecutivo, eso que quiere decir, que primero pega el mío y luego pega el otro, supongo que se pegarán a la vez, porque si no no tiene sentido, pues si no el mío le pega, lo mata y el otro no pega, supongo que se pegarán a la vez y saldrán daños, vale, entonces, está interesante, porque por uno haces que a dos se peleen, si el tuyo sobrevive, pues sobrevive, es como dar en vestida, pero diferente, está mal, es diferente, porque te puede saltar guardia, vale, pues te puedes hacer, imagínate que el rival tiene tres bichos con guardia, tiene un bicho que no tiene guardia, o sea, tira a alguien que no tiene guardia y lo puedes matar, muy interesante este removal, totalmente algo nuevo, es un removal muy barato, que sacrifica a un bicho, que te fomenta que juegues bicho fuerte, porque tu bicho fuerte puede matar a un bicho más débil y sobrevivir, que también te ayuda a matarte a bichos, por ejemplo, para el negromante, activa esas últimas voluntades, me parece una carta bastante decente, además vale un pp, y es neutral, todo el mundo lo puede usar, me parece muy buena, este choque rival me parece una carta muy muy buena, y además pega con esto del coliseo, que se pegan entre ellos, me parece bastante bien, y aquí tenemos, voy a enseñar el dibujito, mirad que chula, mirad que chula, por 7 un 6-7, tiene guardia, y aquí viene lo importante, preludio, todos los aliados, líder y combatientes obtienen la habilidad, la próxima vez que reciba daño, dicho daño se reduce a cero, esta es la carta que hacía falta, tenía que aparecer algo así, estábamos hablando de Valdein, Valdein te mata, se juega un mazo lento, Valdein te revienta, se juega un mazo lento, con esto, por lo menos por un turno, ese daño que te va a hacer Valdein, se va a reducir a cero, porque normalmente si tú eres un mazo de control, controlarás la mesa, le limpiarás, y a menos que él lleve algún bicho con guardia, te haga uno de daño y luego te haga daño Valdein, que ya tiene que matar a este bicho que tiene guardia, y que supongo que la habilidad se la aplica a ella misma, sería interesante saber si la habilidad se la aplica a ella misma, si se la aplica a ella misma es una barbaridad, yo supongo que si, se aplicará a ella misma, bueno imaginaros eso, que estais jugando un mazo, lleváis varios bichos, puede que llevéis incluso algún bicho más de guardia, imaginaros la típica viridia que se ha quedado viva del turno anterior, juegas esto, evitas que dragón te mate, lo evitas, y ganas turnos, cosa negativa, dragón también lo puede jugar, es neutral, así que dragón también puede evitar que lo maten, es curioso, y ganar turnos, lo cual es un poquito, pero ahora sí, como he notado todo el mundo puede llevar, y me parece eso es buena, porque puede parar el turno de dracónico de valdein, que te haga 12 daños, pues te hace 0, y permite que la partida se alargue un poquito, y eso es bueno, eso es bueno, y que sea neutral es buenísimo, como dato curioso, un dato muy muy curioso, a un coste 7, nigromanto ahora tiene un amuleto, que hace reanimación 7, reanimaría un 6-7 con guardia, que no está nada mal para defenderte, eso es como dato curioso, la carta por sí misma, el preludio que tiene, es bastante poderoso, te ayuda mucho, te ayuda también a tradear, como tus bichos reciben 0 de daño, pues puedes hacer tradeos totalmente favorables, ganar mesas, me parece muy muy interesante, esta va a ser la típica carta que se va a utilizar, y va a hacer que el meta dependa de ella, porque va a haber mazo, que sin esta carta son imbatibles, por ejemplo el dragón natura, pero gracias a esta carta, ese turno extra que te va a dar Atenea, que encima también ya tiene guardia y a un buen bicho, pues puede habilitarte ganar la partida de otra forma, así que me parece muy bien que hayan sacado esta carta, espero que sea suficiente para que se pueda jugar estas cartas de turno 9, turno 10, me gustaría que por lo menos las partidas duren esos 10 turnos, a ver, si puede gastar 10 pp, que mínimo que las partidas duren unos 10 turnos, no tiene que durar 15 turnos, 16 turnos, pero que duren 9-10 turnos, lo normal no puede ser que las partidas acaben en el 6-7, eso no debería ser lo normal, lo normal debería ser eso, que lleguen al 9-10, que alguna partida se acelera más y se acabe en el 7-8 o en el 6, de forma más aislada, por ejemplo si juegas agro, lo veo bien, pero que todas las partidas se acaben en el 7 o que todos los mazos tier 1, tier 2, sean de ganar en el turno 7, pues no me gusta, y esta carta ayuda, ayuda a frenar y está bastante bien, es neutral, todo el mundo la puede llevar, así que, es que esta muy rota, pues metetela en el mazo, es neutral, es lo bueno que tiene, pues aquí las cartas de Ultimate Colossaeon, ya que a las manos, ya mismo está la expansión, falta nada, dos semanas, decidme, estáis deseando que empiece la expansión, vais a jugar ahora el All-Star, o has ilusión este nuevo modo All-Star, que bueno, un nuevo modo, un modo que ya lo pusieron el año pasado, pero hace ilusión ahora el modo All-Star, está guay, yo creo que sí, que es un modo chulo para las navidades, así que nada, disfrutad de y saludos verse estas navidades, ya mismo tenemos la expansión, y como digo siempre, si os gustó el vídeo, pues dale like, podéis suscribiros, si queréis saber cuando subo un nuevo vídeo, mucha suerte en vuestro camino viajeros, nos vemos, adiós.